Right to side Hola, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Y tienes la receta o tu doctor la mandó aquí o...? ¿La tienes? ¿Me la permites? Muchas gracias. Ok. Antibiótico, cefalexina 250. Bueno, ¿has visto esta farmacia o otras ubicaciones? ¿No? Ok. Entonces, necesitamos tu información, como tu nombre, tu número, etc. ¿Entendiste? Bueno. Ok. ¿Qué es tu nombre completo? ¿Y cómo se escribe? Bueno. ¿Qué es tu número de teléfono? Bueno. ¿Y quieres notificaciones en tu teléfono cuando tus medicamentos están listos? ¿No? Ok. ¿Está bien? ¿Ojito listo? Fantástico. ¿Y qué es tu correo electrónico? ¿Cómo se inscribe? Ah, general.com. Bien. ¿Y tu dirección? Ok, y ¿qué es tu curva? Bueno, ok, y ¿qué es el nombre de tu doctor? ¿Y su número? ¿Qué está pasando? Sabes, creo que la persona que escribió esta receta no era un doctor pero una enfermera y por eso necesito llamar a la clínica, ¿sabes que está abierto ahora? Bueno, lo siento, tengo mucho sueño ahora, ¿por qué se agarramos más tarde ahora? Sí, está bien. Sí, sí, bueno, sí, soy Rebeca de Farmacias Generales, sí. Sí, tengo una persona con una receta de tu clínica pero una enfermera la escribió. Ah, sí, 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 exactamente. Uh-huh, muchas gracias. Voy a hablar con tu doctora. Sí, bueno, sí. Sí, soy Rebeca de Farmacias Generales y tengo una persona con una receta para antibióticos, los 250 de cefalexina, ¿sí? Sí. Sí. Ese, ese es el nombre. Bueno. Sí, por favor, puedes mandarlo a nuestro sistema. Farmacias Generales. En calle, avenida calle. Sí. Sí. Muchas, muchas gracias. Buenas noches. Chao. Ok. Aquí está. Bueno. Bueno, bueno. Necesito guantes. ¿Qué tamaño es este? Nos acaban de llegar guantes, chicos, pero no sé si todos los medianos. Ah, sí. Es correcto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok. Déjame ver... Y ya está. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Quince. Tres. 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 ¡Suscríbete! Y ahora tengo información muy muy importante para ti. Por favor, necesitas ir al hospital si tienes dificultad para respirar o si tu cara, tus labios, tu lengua o tu garganta se hinchan. O si tienes convulsiones. ¿Entendiste? Y más es, necesitas llamar a tu doctor. Si tienes una combinación de fiebre, dolor de garganta y cabeza y una irritación severa y roja y con ampollas. O si tienes piel pálida o amarillenta. Si sangras o te salen moretones fácilmente. También necesitas llamar a tu doctor si experimentas confusión, agitación o alucinaciones. Algunos efectos secundarios son náuseas, mareos o cansancio, dolor articulaciones. Y también puede causar resultados médicos inusuales. Así que dile a tu doctor si lo estás tomando. Y ahora quiero preguntarte si tienes alergia a cefaclor. ¿Cefadroxil? No. 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 Furoxina, no? Penicilina o otros medicamentos similares como Amoxicilina, no? Bueno, ahora, tienes una enfermedad del hígado o riñón? No? Tienes un trastorno estomacal o intestinal? No. Tienes colitis o diabetes? No. Y eres desnutrido? No. Ok, ahora, tengo unas palabras para ti. Bueno, ahora, tómalos con un vaso lleno de agua. Y por la posibilidad de nauseas, no recomiendo para comer antes o después de tomándolo. Bueno? Bueno. Y por favor, sigue las instrucciones en la etiqueta. Bueno? Bueno. Tus síntomas pueden mejorar antes de que se te terminen las pastillas, pero por favor, continúa tu tratamiento hasta que se termine. Porque si no termines tu tratamiento por completo, el resto de las bacterias son las más resistentes. Y puedes volver a enfermarte o contagiar a alguien, pero las bacterias se habrán vuelto resistentes al tratamiento. En ese caso, en ese caso, es más complicado tratarlo. ¿Entendiste? Bueno. Ok. Si tienes preguntas, por favor, llama a tu doctor. Bueno. 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 Bueno.